El me dejó y yo quería serlo, maldita sea Esa soy yo, la que aguanta patanes por ser tan buena Por un rato quiero estar soltera Mis amigos me regañan porque me enamoro de cualquiera Y apareciste tú para cambiar mi suerte Ya me está encantando conocerte Dime todo o nada, en ti me aburre Ya quiero querer que se abriga el amor Te diré que no me molesta nada Tu mala fama Te advierto que yo soy una promesa De mucho drama Jamás he sido muy romántica Pero necesito tus abrazos y besos de práctica Y apareciste tú para cambiar mi suerte Ya me está encantando conocerte Dime todo o nada, en ti me aburre Ya quiero quererte Yo soy adicta el amor Ya apareciste tú para cambiar mi suerte Ya me está encantando conocerte Dime todo o nada, en ti me aburre Ya quiero quererte Yo soy adicta el amor Jamás he sido muy romántica Jamás he sido muy romántica Dime todo o nada, en ti me aburre Ya quiero quererte Ya apareciste tú para cambiar mi suerte Ya me está encantando conocerte Dime todo o nada, en ti me aburre Ya me está encantando conocerte Yo soy adicta el amor Yo soy adicta el amor Yo soy adicta el amor Yo apareciste tú para cambiar mi suerte Yo apareciste tú para cambiar mi suerte ¡Gracias!